Hoy es un día triste, denigrantes Hoy es un día triste Un día que ha marcado la diferencia Entre el antes y el después Entre el día 13 y el día 15 Hoy es un día bastante triste porque Se me ha roto Yo no puedo poner el iPad Yo no se puede hacer nada O sea, que diantres hago con esto O sea, como voy a parecer que A la hora de comentar me parece que voy a estar aquí comiendo Fideos o algo similar Pero esto no importa, ¿por qué? Vamos a intentar arreglarlo Eh, oye, o sea Hablando de nuevas tropas Sí, sí, sí Introducing El denigrante de hielo Bueno, he estado mirando nombres Y la verdad no sé cuál ponerle Porque estoy ahora mismo en Twitter Y yo se he preguntado Qué nombre os gustaría ponerle Al golem de hielo Al denigrante de hielo Y la verdad, o sea Voy a leer un poco por encima Los nombres que habéis puesto Ahora mismo Lo estaréis viendo en pantalla Efectivamente Y a ver, lo habéis llamado El yetisius Francis el heladero Ese nombre me gusta Porque le da así un toque muy Muy denigrante Luego también Cubito congelado Raimundo Olaf Olaf es bueno Olaf esto Godofredo Es que hasta se te llena la boca Cuando lo dices Godofredo Bueno, creo que le vamos a nombrar Le vamos a categorizar Con el nombre denigrante De Godofredo Además, a partir de ahora Voy a empezar a saludar A un denigrante Que le dé RT Al tuit que se ponga Cuando subo el vídeo El vídeo es notificado Con un tuit De manera que El que le dé RT A ese tuit Cada vez que yo suba vídeo Pues le mencionaré En vídeo Y para empezar Esta ronda de saludos Por así decirlo Vamos a saludar A Yerai Barra Baja Le adiós A denigrantes A un saludo Muy denigrantes Denigrantes House Yeah Bueno y como habéis Mega petado El último vídeo De las Playstation VR Estoy empezando a funcionar Me he puesto a pensar Y digo Bueno Vamos a hacer Una casilla José Luis Música épica Entre el lunes 17 Y el jueves 20 Todos los que compréis Unas gafas After Con el descuento By Virus Entraréis en el sorteo Automático De Efectivamente Unas Playstation VR Pum ahí Y el ganador Será anunciado En las redes sociales De After Así que denigrantes Que no participe Y ahora si Vamos a ir ya A buscar a Godofredo Música Bueno estamos ahora mismo Efectivamente Empicolado Y bueno Teóricamente Me tendría que tocar Pero vamos Música épica Porque si nos toca Va a ser La leche con escabeche VAMOS 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 Uy Godofredo El destino El destino nos ha unido En este Mágico momento O sea Yo creo que el mejor cofre Que ha abierto O de los mejores cofres Puede ser No lo sé Quiero usarlo Y ahí tenemos A Godofredius O sea Impresionante Claro, claro Y antes de empezar Quiero decir Que si el vídeo Efectivamente Llega a más de 70.000 likes En el próximo vídeo Habrá una tarjeta de gemas Pero en este vídeo Por supuesto Hay una tarjeta de gemas Así que el más rápido El más visual El más denigrante Se la lleva Que comiencen los juegos Del hambre Bueno sin más dilación Vamos a ir a buscar partidos Porque bueno Es que no tengo mucha esperanza De esto Y vamos a darle Contra Pancho Pancho ¿Cómo estás? No sabía que iba a tener Un saboso de la va No puede ser No puede ser Pancho Que lleves Un mazo Aéreo Y ahí soltamos El Goden de hielo O sea Tentos Mirad Cómo se mueve Mirad Que flow Es como un croissant Andante No, no hay duro Vale Y además tenemos El Magisur de hielo No puede ser Godofredo No he llegado Ni a torre O sea Por favor No puedes hacerle eso Godofredo Vale Y tenemos atención Que esa torre va a caer No siento mucho Pancho I love you Pero la ballesta Deligrante Es la gente Con el cabete Lo dejamos por aquí Y ahora sí Vamos Godofredo Quiero es que llegara Torre Llega O sea Por lo que más quieras Pdc Explota Ahí ya está Vale Eh Hemos tirado la torre O sea Dentro lo que cabe No está yendo nada mal Ahí está Godofredo Por favor Tienes que llegar a tocar Algo O sea No has hecho todavía nada Me parece fatal Vale Godofredo Llega el Godofredo Vamos Godofredo Dale Godofredo 6 segundos Vamos a entrar en batalla A ver quién se atreve A luchar contra el Godofredo No uno sino dos O igual tres Eso ya no ve más complicado Pero solamente cuesta Dos delixir Se mueve con un flow Espectacular No quita nada de vida Y lo matan en cero O sea ¿Quién no quiere Esta pedazo de carta? Vale Espero que estés listos Para el horno de madalinas Si ahora mismo lanzo algo Las madalinas Se van a cargar Lo que sea Tenemos ya el espejo Tenemos ya a Godofredo Con lo cual Mirad eso Mirad que es que me encanta Ahora sí En nuestro momento El doble Godofredo Dale ahí Vamos a la carne por ahí Es que mira que flow O sea Tienes los brazos Como si fuese un mono Es como un gorila Si es que no dura nada Pero si es que no dura nada ¡No va a la frada! Y ahora sí Llega ahí Otra más por el otro lado ¡Vamos ahí! Si es que esto es mazo-hater O sea Esto es literalmente Es mazo-hater Y ahora sí Y antes no Vamos a lanzar por ahí ¡Otro! Vamos a lanzar dos Si es que da igual No llega ni una torre No llega ni una torre No puede ser Godofredius Vamos ahí Lanzamos esto ¡Bola de fuego! ¡Patrocinado por mi tool! ¡Vamos! Si es que es imparable Godofredo O parable más bien Porque todavía no ha llegado A la torre casi La verdad Las primeras partes Habían parecido bastante fácil Parecido bastante fácil Poder ganar con Godofredo Pero Valvirus no sabía Todavía lo que le quedaba Solamente uno Solamente Godofredo Podía llegar A conseguir junto a sus hermanos Junto a los cuatro Los cuatro Denigrantásticos Denigrantásticos ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí Para demostrar que esto no ha sido suerte Si no denigrancia Vamos a luchar contra Marcos Turei de cometa Tiene que ser nuestro objetivo Intentar soltar tres Godofredos En la misma partida Godofredo todavía no ha sacado Su arma secreta Que todavía no sé Cuál es su arma secreta Pero tienes que tener alguna Godofredo Tienes que defender esto como sea ¡Ahí está! Pero Valvirus solamente quería una cosa Tenía en mente conseguir Los cuatro denigrantes de hielo Pero le abrumó la idea Le consumía minuto a minuto Segundo a segundo Carta a carta Pero por un descuido Valvirus olvidó la torre de la izquierda Con ese gigante noble Eso le costaba la partida ¡Ahí van tres! Pero solamente quedaba una ¡Y ahí van cuatro! ¡Cuatro Godofredos! ¡Hemos conseguido cuatro Godofredos! Tenemos que llegar obligatoriamente a esa torre O sea, eso no puede pasar O sea, mirar cuatro Godofredos Se ha formado aquí la familia entera ¡Vamos ahí! Tienes que llegar de cualquier manera Tienes que llegar ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Ocho! ¡No puede ser! 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 ¡Giraos para atrás! ¡No! ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! Muy malo O sea, en absoluto me ha gustado O sea, no sé qué diatres ha pasado Así que espero que me dejéis en los comentarios Vuestro mazo hater Con Godofredo Y el más votado será el próximo mazo hater ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! ¡Godo Fredius! Gracias.